...de los periodistas en Cuba. Que ha sido solicitada por Roberto de Jesús Guerra Pérez del Centro de Información Hablemos Press, Ciprés, Beisant Boloy González, Laritza Diversent Cambara y Yaremis Flores Marín de Cubalex. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana, el comisionado Pablo Banuki, que es uno de nuestros nuevos comisionados, el secretario ejecutivo de la Comisión, Emilio Álvarez y Casa, la secretaria ejecutiva de Junta, Elizabeth Abid Merchett, la relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero. Mi nombre es Felipe González, soy vicepresidente segundo de la Comisión y relator para Cuba de esta. Les vamos a dar la palabra entonces, según hemos hablado aproximadamente 20 minutos y me dicen que tienen un video de un par de minutos y después entonces entramos a preguntas y comentarios de los y las comisionadas y el resto de la secretaría y la relatora. Gracias. Ante todo, buenas tardes a ustedes, los comisionados. Lamentamos la ausencia del gobierno cubano. Excelentísimo comisionado Felipe González, relator de Cuba, Catalina Botero, relator especial para la Libertad de Expresión, Miguel de Jesús Orozco, Pablo Banuchi y los otros que nos acompañan. Acá todos, nosotros todos vivimos en la isla. Me acompañan de parte del Centro de Información Cubalex, el Centro de Información Legal. Damos asesoría gratuita de forma, es decir, asesoría gratuita en la isla a los ciudadanos cubanos. Le decíamos, radica realmente en la isla. Acá el amigo Julio Aleaga, periodista y viene en representación de Primavera Digital y el amigo Roberto Jesús Guerra de Hablemos Press. Agradecemos su presencia y el hecho de aceptar esta audiencia temática sobre el tema de libertad de expresión en Cuba. Le agradecemos a la relatora especial de la libertad de expresión por haber incluido algunas de las organizaciones presentes hoy acá en su informe del 2011 sobre la situación de los periodistas independientes en Cuba. Aunque el Estado cubano proyecta una imagen de un país en proceso de apertura económica y política, no toma medidas de pesos para promover la libertad de expresión. Los medios de difusión e información siguen en poder del Estado. Los ciudadanos siguen sin participar en la vida política del país. El gobierno no rinde cuentas ante sus ciudadanos y no existe un mecanismo creado de control de los actos de la administración. Actualmente, las autoridades continúan persiguiendo periodistas independientes, llamados así por no publicar en sitios oficialistas, mantener una postura crítica hacia el sistema y no pertenecer a la OPEP, que es la organización, una asociación que reúne a los periodistas reconocidos por el gobierno y medios oficialistas. Es la única que existe en la isla. Los periodistas siguen sufriendo encarcelamientos, incautación de sus equipos de trabajo, arrestos arbitrarios, citaciones oficiales que no cumplen los requisitos legales establecidos en la Ley de Procedimiento Penal. Seguimientos, vigilancia, acoso por miembros a la seguridad del Estado y campañas de prestigio local en la comunidad y nacional a través de los medios de difusión masiva que todos pertenecen al Estado, como anteriormente les decía, y sin derecho a réplica. Según el análisis global realizado por el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, por sus siglas en inglés, Cuba ocupó el noveno lugar entre los países de mayor censura. Organizaciones de carácter internacional como Reporteros sin Fronteras ha denunciado en reiteradas ocasiones la detención y amenaza de encarcelamiento que sufren los periodistas independientes en la isla, así como la falta de libertad de prensa y asociación en el país. En abril de 2013, el Estado cubano se sometió al examen periódico universal, EPU. Recibió 292 recomendaciones de Estados miembros de las Naciones Unidas, de las cuales rechazó 20. 14 de ellas tenían que ver, eran recomendaciones hechas relacionadas con la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a Internet. El artículo 53 de la Constitución cubana reconoce a sus ciudadanos la libertad de palabra y prensa, pero no se regula el contenido de la misma. En Cuba, la censura oficial está reglamentada por ley. Leyes como el Código Penal contienen una serie de delitos que atentan contra la libertad de expresión y otros que son utilizados por las autoridades para reprimir y encarcelar a periodistas independientes. La Ley 88 del 99 para la protección de la independencia nacional y la economía restringe y sanciona penalmente el ejercicio de la libertad humana, es decir, de este derecho que es inalienable e intransferible que estamos hablando de la libertad de expresión. En virtud de esta disposición normativa, ningún cubano puede expresar, difundir sus opiniones acerca de la gestión política, económica y social del actual gobierno. En nueve de sus nueve artículos, recoge una serie de delitos con pena entre los 2 y 20 años de prisión. Las sanciones pueden duplicarse si en los hechos participan dos o más personas, o se realiza con ánimo de lucro o mediante remuneración económica. Existen delitos como el desacato, los cuales sancionan a los periodistas quienes protegen, sancionan a los periodistas y protegen a la vez a autoridades y funcionarios del Estado contra las críticas de los ciudadanos. El gobierno toma medidas de peso realmente que el ciudadano en el cual no se ve representado. Existen otros delitos como el atentado, la resistencia, el estado peligroso, la desobediencia. Ejemplos de esto son la cantidad hoy de más de 60 detenciones arbitrarias de las cuales son frutos activistas de derechos humanos en la isla. Otros delitos son los desórdenes públicos, instigación para delinquir, ultraje a los símbolos de la patria, difamación de las instituciones, organizaciones y de los héroes y mártires. La asociación para delinquir es otro de los delitos. Y otro de los delitos imputados a los periodistas son las asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas establecidas en la ley de procedimiento penal, establecidas realmente en el Código Penal, y son protegidos por la misma forma de los artículos de la ley de procedimiento penal. Otros son la clandestinidad de impresos y la actividad económica ilícita. Acá le paso la palabra a mi amigo Aliaga Pazán. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. En mi calidad de periodista y de promover un proyecto de gestión del conocimiento en las comunidades, para desarrollar un periodismo comunitario, pues le comentaré de manera sucinta algunos de los problemas que están teniendo los comunicadores, no ya en la capital del país, que por general es bien cubierto por los medios de comunicación internacionales, sino lo que sucede hacia esa zona oscura de la sociedad cubana que es la provincia. Es el lugar donde ya no llegan los medios, donde es difícil hacer las denuncias a los gobiernos que están representados, y me parece que es importante que su voz esté presente y que ustedes puedan oírla en este momento. Hablo en nombre de tres pequeños medios de provincia. Uno, Arabesco de Guantánamo, en la provincia homónima, el Bayamés, en la provincia de Grama, y el mensuario Fernandina de Jagua. Bueno, ¿cuáles son las presiones a las que se someten esos hombres y mujeres? Bueno, lo primero es tanto lo que acaba de denunciar el colega y amigo Baysan Baloy, o sea, esas medidas represivas, legales, penales, pero también existen las medidas administrativas. Por ejemplo, si hay uno que es abogado, y estoy hablando del caso del colega Quiñones Haces, pues entonces le retiran la licencia de ser abogado. Si hay uno que es artista, es escritor, y participa en la unión de escritores con toda la posibilidad que da el gremio, pues lo expulsan de esos lugares. Ese es el caso de Guantánamo. Si hablamos del caso específico de Grama, en Bayamo, que la mayoría de los colegas y compatriotas de esa zona, que practican la religión protestante, pues bueno, entonces no solamente son llamados por la policía política para ver en qué andan, y lo pongo entre comillas, sino que además de eso, a través de un departamento religioso del Partido Comunista lo presionan y le dicen que le van a cerrar las iglesias. Eso es parte de las presiones a las que están sometidas estos medios de comunicación comunitario de esa zona oscura. Y un último ejemplo que no quiero olvidar, el de mis colegas de Fernandina de Jagua, en la Ciudad de Cienfuegos. En ese grupo hay un joven de unos 21 años que trabaja muy laborioso, y hay también un débil visual. Bueno, al débil visual, pues se le han quitado todas las posibilidades, las pocas posibilidades que se dan a los débiles en Cuba. Se le evitan, y a ese joven se le han truncado todos los estudios. Yo pienso que en el informe ustedes verán los nombres de estos colegas. No quiero hacer muy larga la presentación, y le cedo la palabra a mi colega, amigo Guerra Pérez. Sí, gracias, señores relatores. Gracias, señores relatores. Mi nombre es Roberto de Jesús Guerra Pérez. Soy un prisionero político, fundador y director del Centro de Información Hablemos Press, una pequeña agencia de noticias con sede en La Habana, Cuba. Hablemos Press es una organización gubernamental sin fines de lucro, fundada en Cuba el 3 de febrero del 2009, con el fin de recabar noticias desde Cuba y enviar al resto del mundo y dentro de Cuba. Señores relatores, actualmente en la isla hay 68 activistas de derechos humanos que cumplen prisión. De ellos, tres son periodistas independientes, pero todos han sido condenados por expresarse libremente. Los tres periodistas, Ángel Santi Esteban Prat, condenado a cinco años de cárcel. Prat ha escrito varias novelas y ganado premios nacionales e internacionales. El otro, Joveni de Jesús Guerra García, corresponsal de la agencia de Abo Press, fue condenado a ocho años de cárcel. Y Juan Antonio Torres, corresponsal del órgano oficial del Partido Comunista, a 14 años por espionaje. O sea, que las autoridades castristas condenan hasta sus propios periodistas. Entre las violaciones a los derechos humanos que hemos sido víctimas de la prensa independiente en Cuba, se encuentran las detenciones arbitrarias, la persecución política, hostigamiento, amenazas, actos de repudio, encarcelamiento, juicios abreviados, y hasta torturas. Estos casos que queremos que investiguen a fondo, y se pronuncien, son muy graves para nosotros en Cuba, ya que atentan contra la libertad de expresión y opinión. Entre los corresponsales de nuestra agencia que han sido encarcelados, se encuentran Calito Ramón Martínez Aria, quien fue puesto en libertad siete meses después de haber sido detenido por investigar la pérdida de cinco toneladas de medicamentos y ayuda humanitaria que habían enviado organizaciones internacionales. Calito Ramón fue víctima de tortura durante el tiempo que permaneció recluido al retirarle en varias ocasiones el agua cuando realizaba una huelga de hambre para pronunciarse por el tiempo que permanecía recluido. En el 2013 nuestra agencia sufrió más de 70 detenciones de sus corresponsales al intentar realizar sus reportes. Otros 44 periodistas de otros medios independientes también fueron detenidos. Medios de trabajo como cámaras fotográficas, videos, computadoras portátiles, teléfonos celulares, grabadoras, documentos fueron confiscados por las autoridades castristas. William Cáceres, José Leonel Silva, Arián Guerra, todos de Hablemos Press y de otros medios también sufrieron la confiscación de estos medios de trabajo. En febrero del 2013 el periodista independiente Héctor Julio Cedeño Negrín, quien colabora con Hablemos Press, permaneció 13 días detenido tras haber sido arrestado por tirar fotografías a un grupo de inspectores integrales que extorsionan y hostigan a trabajadores por cuenta propia. Fue golpeado por los agentes de la Policía Nacional Revolucionaria a la hora de detenerlo y también cuando se encontraba en la unidad de la policía. También fueron detenidos el 10 de diciembre del 2013 al conmemorarse un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos varios periodistas cuando intentaban informar sobre las actividades de grupos de oposición. Las autoridades han empleado y continúan empleando el uso excesivo de la fuerza policial y acá hemos puesto imágenes sobre el uso de esta fuerza policial. Y continúa la represión no solo contra los periodistas sino también contra los opositores y ciudadanos que quieren expresarse libremente. En los primeros 13 meses de este año 1.817 miembros de la sociedad civil han sido detenidos. De ellos 31 son periodistas independientes. Mario Echeverría Dric, David Águila Montero, William Cácer, Dennis Noah Martínez, Pablo Morales Marchand, periodistas de nuestra agencia, y otros 300 activistas y opositores permanecieron detenidos varios días al celebrarse en La Habana, en febrero, la segunda cumbre de la comunidad de estados independientes y caribeños CELAC. La represión contra nuestra agencia continúa. En este mes, o sea, en marzo, Ignacio Luis González Vidal, William Cácer, Raúl Ramírez Puig y José Leonel Silva Guerrero han sido detenidos mientras realizaban sus trabajos. Señores relatores, En nuestro país no mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos, no mejoran las libertades, no tenemos derecho a expresarnos libremente, no tenemos derecho a investigar, no tenemos derecho a preguntar a la fuente, o sea, a las víctimas de un hecho, sin que seamos reprimidos o encarcelados. Ahora queremos mostrarles un video de la represión desatada por las autoridades contra blogueros y periodistas en Cuba. Varios disidentes fueron detenidos el jueves, entre ellos la bloguera Joanny Sánchez, el escritor Ángel Santi Esteban, el fotógrafo Claudio Fuentes y los activistas Arabel Villafuente, José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández y otros que protestaban frente a la unidad policial de Acosta por el arresto arbitrario de Antonio Rodiles, quien se encontraba en esta unidad. Estas imágenes fueron las que pudo tomar el fotorreportero de Hablemos Press, Gerardo Yonel, antes de abandonar el lugar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Oye! 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 Ahora le paso la palabra a mi colega Julio Aliaga y gracias por escucharnos. Sí. Bueno, perdónenme que retome el tema. En el diseño que teníamos previsto, sí. En el caso que habíamos previsto hacer una exposición, pues vamos a hablar de un caso específico. Como bien oyeron el material, yo fui uno de los detenidos esa tarde. Como se dan cuenta, pueden comprender, hay una vinculación entre policías uniformados y policías de civil, que son los que ellos marcan como brigadas de respuesta rápida, como que es el pueblo el que está combatiendo a los demócratas en la isla. Esa es una de las características represivas del gobierno militar de Raúl Castro. Aunque, bueno, en Cuba siempre decimos que los dos siguen gobernando, realmente. Pero continuando la exposición, hay dos ejemplos que como periodista tuve, bueno, el momento difícil de ser reprimido. Uno, cuando la visita del Santo Padre Benedicto en Santiago de Cuba, el día 27 de marzo del año 2012, me encontraba en Santiago de Cuba para cubrir por Primavera Digital, en Santiago de Cuba, la visita del Padre. Primavera Digital, y quiero que tengan esto porque es un elemento importante de juicio, es un semanario independiente que hacemos dentro de la isla, los periodistas independientes dentro de la isla, con un alcance nacional y con el déficit, por los problemas propios de un gobierno militar y pobre, por cierto, de la posibilidad de imprimir en papel. Pero lo ponemos en la web y tratamos de sacar informaciones nacionales y pienso que es uno de los pioneros, semanarios pioneros en este caso, de periodismo objetivo, de periodismo equilibrado, que necesita la democracia en nuestro país. Me encontraba en Santiago de Cuba, en la intersección de Trocha y carretera del Morro, se me fueron arriba unos policías vestidos de civil, se identificaron y me buscaron carros de civil y me trasladaron a una estación en Ferreiro, y allí estuve 12 horas y reunido con tres quiprinales, pobres hombres de la sociedad, pero criminales, con toda la intención, tres horas de interrogatorio, y 12 horas después fui deportado con custodia militar para La Habana. Eso es uno de los mecanismos que utiliza para crear esas sombras que le hablaba al principio sobre la provincia. Y hay otro caso, que algunas de las fotos están ahí, durante el sepelio del patriota Osvaldo Payasa Diñas, al que rendimos, como siempre, homenaje por su trabajo por la democracia en la isla. Yo me encontraba haciendo las fotografías del sepelio, fueron algunas de las fotos que ustedes vieron ahí. Cuando salgo de la posición como fotógrafo que estaba haciendo, inmediatamente la policía política se metió arriba y fui detenido durante 12 horas. En esas 12 horas, pues, me ocuparon la cámara y me tentaron borrar toda la fotografía. Ese era el objetivo de mi detención. Gracias a la tecnología, gracias a Amigo Dentro de la Isla, pues, tuvimos la oportunidad de salvar esas fotografías y son las fotografías que ustedes tienen ahí. Muchas gracias. Le paso la palabra a nuestro colega Baysan Baloy. Bueno, hay otros casos, como es el caso de Marta Beatriz Roque, una de las prisioneras de los grupos Los 75 en Cuba. Como ustedes saben, en el 2003 hubo lo que llamamos hoy la primavera negra. Hoy por hoy ella tiene una licencia extra penal que no le permite salir del país, no le permite moverse dentro de su mismo país. Ella tiene un grupo que se llama Red de Comunicadores Comunitarios, el cual constantemente son fruto de detenciones arbitrarias, de citaciones, de registros en sus casas. El otro caso que nos está tocando hoy en día es el caso de Manuel Cuesta Morúa, un hombre político de la ciudadanía cubana que está muy vinculado realmente con un posible cambio futuro en Cuba y hoy por hoy está siendo, no encarcelado, sino tiene una medida cautelar el cual le sujeta, no solamente no le permite salir del país, sino que el hombre está a espera de juicio, en cualquier momento puede ser encarcelado. Realmente una vez más estamos demostrando que el gobierno cubano no tiene ni deseos ni quiere realmente que las cosas cambien. Otro caso también es el de Jorge Olivera y de Iván Hernández Carrillo, los cuales también son presos de los 75 y hoy por hoy tienen una licencia extra penal que no les permite salir del país y hacer sus labores como el periodismo que se realiza en una sociedad democrática. Muchas gracias. Pasamos a la palabra. Gracias. Bueno, para aprovechar los 60 segundos que me ha dado Felipe tan amable como siempre, vamos a hacer un grupo de seis recomendaciones muy sencillas, muy claras y muy cortas. Primero, que se deroguen los delitos del Código Penal que afectan la libertad de expresión en Cuba. Me parece que eso es básico a la hora de trabajar, apoyarnos en esa idea. Que se derogue la Ley 88, conocida en Cuba como la Ley Mordaza, que reprime la libre información, que es un elemento clave para la búsqueda del buen gobierno y de la estabilidad de las naciones. Que se cree una ley que regule el libre ejercicio de la libertad de expresión. El número cuatro sería que se atienda a la propuesta de modificación de la Ley de Asociaciones, de manera tal que permita a los comunicadores sociales unirse para la creación de los medios de comunicación, pero además también de un gremio profesional. El número cinco sería invitar al gobierno cubano a participar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para facilitar la discusión de todos los temas referidos a la libertad de información. Y el sexto, por supuesto, y gracias a Catalina por acompañarnos esta tarde, solicitar a la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe específico sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba. Muchas gracias. Bueno, les agradezco por sus presentaciones y quisiera inicialmente señalar dos cosas. En primer lugar, que esta es una audiencia temática, de manera que sin perjuicio de que ustedes hayan mencionado una serie de casos, los cuales desde luego son muy útiles para la Comisión tener esa información. Pero no es probablemente una denuncia que la Comisión vaya a emitir un pronunciamiento bajo el sistema de casos. Ese es otro camino que se tiene que seguir. Esto sin perjuicio de que en situaciones urgentes la Comisión pueda emitir comunicado de prensa, etc. Pero es distinto pronunciamiento formal sobre un caso. Y lo otro en relación con la no presencia del Estado, la Comisión siempre invita al Estado como corresponde a todas las audiencias y asimismo le hace todas las notificaciones respecto de denuncias que se presentan, de medidas cautelares, en fin. Cuando prepara un informe de los que han sido especiales, bueno, en el capítulo cuarto, siempre se le notifica al Estado, se le da traslado. Se obra al respecto, al igual que como se hace con todos los demás Estados de la OEA. Es bueno tener eso muy en claro. Y antes de dar las palabras a mis colegas y a la relatora, yo también quería hacer un par de observaciones como relator. Por una parte, yo quisiera que explicaran con más detalle cómo funciona este sistema de restricciones a la libertad de locomoción, a la libertad de movimiento, que aquí ustedes ilustraron en cierta medida en relación con, por ejemplo, como se dijo aquí, que había sido deportado hacia La Habana. O sea, y cómo eso afectaría a los periodistas, de qué manera se opera en ese sentido para poder vivir o no vivir en La Habana, para tener que vivir o no vivir en determinados lugares del país, en fin. Y lo otro, se mencionó aquí que lo fundamental de la difusión que ustedes realizan, sus instituciones realizan a través de Internet, yo quisiera que nos dieran más información acerca de cuál es la situación de Internet en Cuba. Le voy a dar entonces la palabra a la relatora sobre libertad de expresión. Siempre lo hacemos así, ¿no? Sí. Pero si quiere comisión ahora, pues por favor. Adelante, la relatora. Por favor, relatora. Gracias. Yo quiero agradecerles mucho la presencia acá. Para nosotros es muy importante que ustedes puedan estar aquí presentes. Tenemos enormes dificultades para acceder a la información que hay en Cuba y el hecho de que ustedes hayan venido, sabemos lo que significa para ustedes estar acá. El hecho de que hayan venido para nosotros es muy valioso. Así que quiero agradecerles la presentación, la valentía, el esfuerzo de estar acá. Tengo tres preguntas. La primera se refiere al acceso a medios independientes. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para la Relatoría en particular es muy importante la defensa de las radios comunitarias. Es muy importante la defensa de los medios independientes en provincia. Es muy importante que la gente pueda acceder a unos medios que no estén controlados ni por grandes medios de comunicación y, por supuesto, no por el Estado. La pregunta va a esto. ¿Qué garantías o qué posibilidades existen en Cuba de acceder, uno, a canales de televisión? Independientes que no estén controlados por el Estado. Dos, a radiodifusión. Independiente que no esté controlada por el Estado. Tres, a prensa escrita. ¿Qué posibilidades hay de acceder al papel periódico o a una imprenta? Y cuatro, a Internet. Ustedes mencionan unos medios que nosotros, a los cuales tenemos acceso por Internet. Bueno, ¿qué facilidades hay para el acceso a Internet? Porque mucha gente sostiene que, si bien no se puede acceder a otros medios masivos de comunicación, basta con el acceso a Internet para poder tener una voz. Bueno, ¿qué posibilidades tienen los cubanos para acceder a Internet? Y la segunda pregunta tiene que ver con las detenciones que ustedes mencionan. En la audiencia pasada se mencionó una práctica sistemática de detenciones por personas vestidas de civil, en carros sin placas, sin una orden judicial, por el hecho simplemente, por ejemplo, de estar cubriendo una manifestación o de estar tomando unas fotografías o de pertenecer a un medio independiente. Por ese hecho, las personas, según lo que se denunció, la información que se entregó en la última audiencia, las personas son detenidas en carros que no tienen placas, por personas que no tienen uniforme, no se les dice por qué están siendo detenidas, permanecen en los vehículos durante un tiempo con una enorme incertidumbre de qué va a pasar y luego en algunos casos los sueltan, en otros la mayoría los llevan a que se queden algunas horas o días detenidos en una estación de policía o en un sitio de reclusión. Yo quisiera saber si esa práctica realmente existe, si se mantiene, si hay alguna garantía contra esa práctica, si alguna entidad del Estado ha defendido a alguna persona objeto de esta práctica, si hay un mecanismo judicial o extrajudicial en la Defensoría del Pueblo, donde sea, al cual una persona pueda acudir y decir que está siendo objeto de este tipo de prácticas, qué garantías existen si es que las prácticas, desde su perspectiva, continúan. Muchas gracias, relator. Comisionado Orozco. Sí, gracias, presidente. Les quería solicitar, además de agradecerles a los peticionarios, su presentación y la información actualizada que nos brindan, teniendo en cuenta lo que nos ofrecieron el año pasado sobre la situación del derecho a la libertad de expresión. Pero tanto en la audiencia anterior como en la presente, hacen mención a cierta criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Se ha mencionado la cifra de 68 personas detenidas. Yo les quisiera solicitar, fueran tan amables, no en este momento, pero en su oportunidad, por escrito, de manera precisa, quiénes serían las personas defensoras de derechos humanos que se han visto privadas de la libertad o criminalizado en su labor de defensoras y defensores de derechos humanos. Quiénes y si es posible también identificar los delitos que se les imputan. Muchas gracias. Comisionado Banuque. Gracias por sus informaciones. Tengo tres cuestiones. Una es, la primera es una pregunta sobre Iauní Sánchez. Yo quería saber qué pasa con él, con ella, si está detenida, si está bajo proceso judicial, bajo violencia. La segunda cuestión es un poquito de explicación de las imágenes, porque fue una detención, pero una detención que es un poco confusa. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Era los compañeros que resistían? La policía no sabía bien lo que hacer, porque en otros lugares. La policía llega, pone y lleva, ¿qué hubo? ¿Si hubo una resistencia, una excitación? Y tercero, la misma pregunta que hizo ayer aquí en una otra audiencia acerca de Colombia. Les pido una evaluación de la gradación. En la primera palabra, se empezaba haciendo que, aunque el gobierno de Cuba hable de apertura y transición, lo que pasa es eso. Mi pregunta es, el cuadro de hoy, 2013-2014, comparado con de tres, cuatro años antes, ¿es el mismo? ¿Es un caso de algún abrandamiento o es un caso de recrudecimiento? Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra entonces por siete minutos para que responda. Sí, quería comenzar respondiendo a las preguntas de la señorita, en cuanto a las preguntas que hacía. Quiero aclarar que en solamente dos meses, las autoridades castristas han detenido a 1.817 activistas. Esta cifra ha sido solamente en dos meses. En el año 2010, fueron arrestados 1.572 activistas. O sea que en solo dos meses, las autoridades han arrestado a más activistas que en un solo año. En cuanto a lo que ella decía sobre las detenciones, el régimen continúa arrestando a los activistas por varias horas, por día, y llevándolos a calabozos por varias semanas, incluso hasta años, como bien es el caso de los tres periodistas que mencioné. Respondiendo a la pregunta sobre Giovanni Sánchez, cuando salí de La Habana el día 23, ella no se encontraba detenida, pero sí habían sido bloqueadas su cuenta de Twitter, al igual que varios periodistas. En mi caso, el de caso de Moisés Leonardo, Rodríguez Valdés, otro periodista, de Ángel Moya, que es miembro de los 75 también. La situación de los derechos humanos en Cuba no mejora. En el 2010, la situación, había unos 72 prisioneros políticos y hoy hay 78. O sea que la cifra baja y aumenta por día. Cuando salí de la isla el día 23, había siete nuevos activistas que estaban en la cárcel y que iban a ser condenados. Esa misma semana, según informaron varios activistas de derechos humanos, y todo ha sido por opinar en las calles, por gritar frases de que vivan los derechos humanos. Queremos libertad de expresión, abajo del comunismo. Y por eso es que las autoridades condenan a los activistas de derechos humanos. Un poco también para responder la pregunta de la relatora Catalina. Comenzaremos diciendo que las leyes en Cuba son políticas. No existe ninguna garantía procesal ni establecida sinquiera en las leyes. Y en las leyes de procedimiento penal existen garantías, pero realmente no responden al ciudadano. Responden más bien, lo que hacen es auxiliar o hasta cierto punto resguardar el trabajo de los funcionarios o de la autoridad. Continúan las detenciones arbitrarias. Las leyes, solamente ante una detención arbitraria, tenemos el habeas corpus. El habeas corpus no tiene jerarquía constitucional. En mi caso, hasta el año pasado solamente se entregaron en lo que es Ciudad Habana, es decir, la Habana, doce habeas corpus. Seis de ellos lo salieron, la redacción salió de nuestra oficina Cubalex. Es decir, el resto no tuvo nada que ver y sin embargo ni siquiera era a favor de opositores. Hay un desconocimiento real de lo que es el habeas corpus por parte de los abogados que trabajan en bufete colectivo. Es más, cuando usted va a entregarlo en el Tribunal Provincial de La Habana, muchas veces encuentra el freno, el obstáculo a la hora de quién lo va a recibir. Por otra parte, para responder la pregunta del señor Felipe González, sí existen leyes que impiden el libre movimiento de los ciudadanos cubanos. Existe el decreto Ley 217. A través del mismo decreto Ley 217, si una persona está fuera de su territorio, en este caso principalmente las personas que viven en la zona del oriente del país, por este mismo decreto puede ser enviado hacia su provincia de origen. Por otro lado, existen las medidas cautelares, que son las medidas cautelares que te sujetan o te impone, en este caso, la policía o el órgano de instrucción para el día del juicio que usted esté presente, que son cuatro, la prisión provisional, la obligación contraída en acta, la fianza y la fianza moral. Desde este punto tampoco puedes no solamente viajar fuera del país, que es el mismo caso que hablaba ahorita del político Manuel Cuesta Morúa, sino también que te impiden moverte hacia otra provincia porque tienes constantemente que estar firmando, semanalmente tienes que estar firmando. ¿Doy tiempo? En el último minuto, aprovechando la oportunidad, muy rápido, hay cuatro preguntas ahí muy interesantes. Empezamos por deportado de La Habana. Sí, aunque hay un gran cartel en La Habana que dice La Habana es la capital de todos los cubanos, el gobierno reprime regional y localizadamente. Por ejemplo, no sé si aquí se ha comentado alguna vez el proceso de deportación de las personas que no son de La Habana, que los sacan y los llevan, o sea, detienen a alguien en la ciudad de La Habana, aunque sea cubano, y le dicen ¿de dónde es usted? Por su carnet de identidad y usted es de Palmarito de Cauto y lo montan en un tren detenido durante una semana hasta que llenan en el vagón y después se llevan en el vagón detenido hasta Palmarito de Cauto. No sé si ustedes sabían eso. Bueno, pues a mí me hicieron lo mismo, ¿no? O sea, me cogieron en Santiago de Cuba, zona de seguridad, para visita del Papa, me montaron en una guagua con un escolta policial y me llevaron para La Habana, deportado. No puedes regresar a Santiago, por lo menos hasta que no se vaya el Papa. Esa es la idea de la deportación. La idea de medios de comunicación independientes regionales. Para mí eso tiene una trascendencia increíble porque pienso que la democratización no empieza en La Habana, empieza en cada lugar del país y para eso es muy importante la lucha y el trabajo por el buen gobierno en cada comunidad del país y en eso los medios de comunicación son muy importantes y el gobierno lo sabe. El gobierno desarrolla periodismo comunitario en televisión, en periódico, prensa, prensa escrita, en radio y en internet. Todas las provincias tienen sus medios hasta los municipios llegan a tener televisión pero por supuesto está subordinada al Partido Comunista y al gobierno. Eso es importante definirlo. Ellos no dan un espacio. Ellos no dan un espacio. Lo que estamos haciendo lo estamos ganando. ¿Cuál es el soporte fundamental que tenemos aún y con la pobreza de medios, la pobreza de conectividad que hay en Cuba? Internet. Y ahí me quedo. Me cortaron internet también aquí. Gracias. Presidente. Bueno, les agradecemos mucho por sus presentaciones y la información que nos han allegado y la comisión seguirá dando, continuará dando seguimiento a la situación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.